cuando dice que jugar hay que jugar si me ha enviado esta hija que estejo es es verdad porque vamos enviando claro enviando líneas cuanto más rápido más envías enviando líneas a muerte como hacéis eso no simplemente tiene un lo que van enviado no pero quítame eso que asco que iba bien si alguien pierde ya por favor no está el último yo también envío líneas a gente pero estoy muy arriba ya no pero yo perro estoy igual estoy igual ya he perdido yo también ahora mismo no 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 he quedado último tío no puedo más se me ha helado todo de mierda tío es imposible es un juego de viejo ha enviado 18 líneas no lo de las líneas enviadas cuando revisa cuando rompes una no 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 enviarás al otro yo he enviado una según esto pero roto más líneas que dos porque sólo enviado dos yo tendréis que acumular las muchas enviadas por golpes yo enviado 18 mira los dos años mira los últimos los de siempre cállate pero para el día no tocáis nada ¿verdad? no 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 se mienta a ver lo que hago es os digo un truco por favor no 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 lo que hago es estructuro estructuro todo a la derecha o a la izquierda y dejo un margen la típica a la derecha a la derecha